Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho en brillo La fiesta del pavoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica Hasta la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guajarachar Un verano en Nueva York Dos amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Oye, no me eches la culpa a mí Echale la culpa a Junti Barreto Que él me tiene esto encendido Ese es el señor que sabe Un verano en Nueva York